El primer tiempo, el tiro libre de Rolfi que se resbala en el momento de llegar a la pelota. Y el remate de Montenegro que se va desfiado. Minuto 18. La pelota cae sobre el área. El árbitro da una distracción del arquero a un jugador que no estaba en posición de adelantada, de Arango. Y aluna un gol que debió ser convalidado y que ahora, con el resultado como se dio, cobra una importancia vital. Minuto 23. Una buena jugada que recibe de Taco Obergarcía y su remate. Que intentaba buscar el primer palo arriba. Se va desviado. Va a llegar el gol. El centro de Flores. El cabezazo de Quijada. Lo pierde, ves, lo pierde Nervo. Va a buscarla. Y la pone lejos de Díaz. Un cabezazo fuerte además. Que dejó sin chance, sin asunto, al arquero de Huracán. Buen cabezazo, buena llegada de un muy buen jugador. Del equipo de Caracas. Segundo tiempo. Otra vez Quijada. Pelota en profundidad. Queda mano a mano Obergarcía. ¿Es gol? No. Marcos Díaz. No lo puede creer el técnico Antonio Franco. Dudó y Marcos Díaz le sacó la pelota. Minuto 68. Una muy buena jugada. El mejor jugador para mí de la cancha hasta el gol de Huracán. Robert Hernández y Arango se pierde el gol. No, no pudo rematar. Llegó, la empujó como pudo. Y la pelota se fue muy cerca del poste izquierdo de Marcos Díaz. Minuto 72. Caracas que jugaba mucho mejor que Huracán en ese segundo tiempo. Vuelve a tener una chance. Marcos Díaz la manotea. Le pega Obergarcía y le tira la humanidad encima de la pelota Nervo para evitar lo que era el gol de Caracas. Minuto 81. Huracán va a aparecer por una jugada de Villaruel. Fritzler que decide ir al fondo y saca un remate del primer palo. Allí estaba custodiando el arquero Fariñez. Otra vez Caracas. Ya disponiendo de espacio, ya disponiendo de la cancha para jugar. Consigue este golazo de Paulo Arango. Tras una muy buena jugada, otra más, de Robert Hernández. Media vuelta al palo bajo, al palo izquierdo de Díaz. Y la hazaña de Huracán. El pase maravilloso de Torales después de una muy buena jugada previa. El centro de Miralles, el gol de Diego Mendoza. El festejo enloquecido del equipo de Parque de los Patricios. Por una clasificación que no tuvo fútbol, pero sí matemática.